Ante el apuro de falta de vino, indicó claramente a los sirvientes que la vía de seguir era su Hijo. Háganlo que Él les diga. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el Beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy, desde el cielo, de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. Pues ven, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que la acompañan, una de Soberano y otra de Espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda en un poder más grande que gana los corazones, el amor de Dios que Él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Por eso es justo que por encima de todo este santuario sea un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y recogida de la gracia. A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones, haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. También hoy, desde este parque, con el que se quiere dejar constancia del bicentenario de nacimiento de la noción mexicana, aunendo en él muchas diferencias, pero con un destino y un afán común, pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como el príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Y para que Dios habite en nosotros, hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón a ejemplo de María. Así crece nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros, y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás. En Aparecida, los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. La misión continental que ahora se está llevando a cabo diócesis por diócesis en este continente, tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón perdón era una apuesta incondicional por Cristo de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. En este sentido, el año de la fe, al que he conozcado toda la Iglesia, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón, especialmente ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que leguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal y como él lo diga a conocer en estas tierras. Y pedámosle también que siga acompañando y amparando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos para que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén. 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 Amén.